No sé, la gente estaba muy puesta, no sé, la gente estaba muy puesta y por supuesto yo el peor de todos. Yo, yo, camello, camello, yo. Os parecéis a los dos y un poco a Triana, pero me gustáis más vosotros. Yo puedo meteros en algún festival, yo soy un tío que controlo. Escribo en la Rock de Luz y también en la Star, manejo bien el rollo. Yo estoy donde tengo que estar y ¿sabes que yo también toco? Yo, yo, camello, camello, yo. El mes que viene vamos a triunfar. Vamos a sacar un single, dos EP, un vinilo, seguramente nos lo dice Mudron Pillow. Es uno de los sellos underground que más se mueven y de los más conocidos. Mi grupo está muy bien, tenemos la pose, el carisma, tenemos el estilo. Buenos contactos, cuatro videoclips, un DVD, 223.000 amigos. Yo, yo, camello, camello, yo. Pásame tu carnet, que creo que el mío lo he perdido. Pásame tu carnet, que creo que el mío lo he perdido. Yo, yo, camello, camello, yo. Y si tú eres, que si tú quieres, te puedo en el camerino. No hay ningún problema, el manager es amigo mío. Y además, todo el mundo me conoce en este sitio. La semana pasada me compré un amplificador de válvula, uno pepino. Y una Fender Jaguar del 73, la tocó Joe Stramer en su cuarto disco. Yo lo de cambiar el mundo lo veo una gilipolle. Yo solo quiero hacer algo divertido. No me quiero comer la cabeza. Lo único que quiero es montar una buena fiesta. Y que la gente se lo pase bien conmigo. Yo, yo, camello, camello, yo. Aguántame el sombrero. Mira, yo soy de los que saben lo que quieren. Conozco la industria. Conozco sus secretos. Este es el lado de la raya, el que más te conviene. Este es el lado de la raya, el que más te va a la raya, el que más te va a la raya. Este es el lado de la raya, el que más te va a la raya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! 3 2 1,5 1 Ya se pueden traer que ganar. Y la salud y las pensiones me están tocando los cojones. ¿Quién hizo los recortes sociales más grandes en la historia de la moderna democracia española? Quiero ser presidente. Por la patria avenida. Más chacarré los sindicatos. Y a los velos, ¿qué le den? Y todos mis papis europeos, miradrancos, palmaditas. Y el picotis también. Bueno, 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 bueno. Buenas noches la gente que se ha quedado un poquito de atención, por favor. ¿Qué pasa con la gente? Uy, 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 qué emoción, qué emoción. Ven para acá, Naranjito. Hemos traído hasta a los abogados y todo. Mira, pero no va a entrar nadie más con nosotros. El fin de fiesta aquí, el confeti y la comparsa. Venga, hombre. Como no le gusta el veredicto. Pase por favor un fuerte aplauso para Serac, María José. Y el hombre de los billetazos. ¿Dónde está Carlos Ulises? El hombre de los cheques. No, no, todavía no. Empújalo, empújalo. No, no, no quiere salir, todavía no. No quiere salir, por si acaso. Aquí tenemos, contamos con la presencia de Serac Gutiérrez, de María José Castañeda, la consejera de la cultura socialista de La Laguna. Y vamos a ver cuál es el veredicto. Venga, vamos allá con el veredicto. Un aplauso para los organizadores del Alacore. El último, por favor. Gracias a todos por quedarse aquí, por el apoyo a las bandas. Gracias a las bandas por su participación, su entrega. Y vamos allá con los nombres de los ganadores. ¿Qué categoría primero? La categoría de metal, los ganadores son de la primera edición del Alacore. ¡Neomaniac! ¡Fuerte aplauso! Los de la guitarra. ¿Me suba algún representante de Neomaniac al escenario, por favor? Neomaniac, por favor. Neomaniac, ¿dónde está Neomaniac, por favor? Ahí hay trozos. Aquí hay trozos de Neomaniac. Aquí viene alguno corriendo. Ahí estamos, míralo, míralo. Aquí un... Gracias a ti. Felicidades. Nada. ¡Ey! Decir que... Bueno, rapidito. Decir que el premio lo hemos tenido con todos ustedes hoy. Y esto vale, pero más valen todos ustedes. Y que viva el Alacore. Y bueno... Neomaniac como ganadores de la categoría de metal, de primera edición del Alacore, y como ganadores de la categoría general, de la primera edición del Alacore, recibamos con un fuertísimo aplauso. ¡A tripolar, por favor! ¡Un fuerte aplauso! Que venga, por favor, alguien de tripolar. Ahí están viniendo. Ahí Serash le tiene el supercheque. ¿Quién quiere decir algo, chicos? Tripolar, ¿quién quiere decir algo? A ver, a ver. Caballero. Usted que ha sido el ganador de todo. Diga algo, unas palabras al respetable, por favor. A ver, diga usted algo. Yo lo que tengo que decir es muchísimas gracias a todos los asistentes y sobre todo a la pedazo de organización que ha sido el Alacore, porque mis compañeros y yo llevamos muchos años tocando. Y tal y como ha estado organizado esto, ha sido lo mejor que hemos visto organizado en estas islas. Así que que dure muchos años más este festival, de verdad. Muchísimas gracias. Y desde aquí mandarle un saludo al gran Sergi, nuestro técnico de sonido que se ha tenido que marchar. Que está malito el pobre. Fuerte el aplauso para él. Y para todos ustedes, claro. Gracias y miles. Hasta aquí, hasta aquí la primera edición de la Alacore. Felicidades a los ganadores, felicidades a todos los grupos participantes. Y por muchos años, gracias a todos. ¡A celebrarlo! ¡Larga vida a Alacore! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!